¿Cuántas veces despreciaste con tu frialdad mis besos? ¿Cuántas veces de mi alma tú apartaste los sueños que había vivido en ese mundo perdido en el que todo es amor? En el que nada es olvido. ¿Cuántas veces de mi alma tú apartaste los sueños que había vivido en ese mundo perdido en el que todo es amor? ¿Cuántas veces despreciaste con tu frialdad mis besos? ¿Cuántas veces? Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces